Muy buenas a todos, hoy vamos a hacer un gameplay del juego de survivalist, que es un juego que me recuerda mucho al Don't Start Together Es en plan, bueno los gráficos son así de muñecotos como digo yo y es en plan survival O sea, tienes que comer, tienes que crearte tus casas, etc, 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 por lo que yo he visto en los vídeos Ya sabéis que no he jugado, la primera vez que voy a jugar con vosotros y lo he dicho, lo podéis encontrar en Steam, está a 24,99 Y vamos a ver qué tal se nos da este juego y cuántas veces morimos Así que aparecemos una especie de, hemos naufragado, una especie de balsa ahí rota O sea, directamente aparecemos así, espero que muchas, gracias Como siempre Organizando plantas Plantando árboles, ha salido Ojo, ah vale, perfecto, digo, salimos así un poco tal, pero Aquí tenemos para jugar, para buscar o crear una partida Contra la información de los parches, cambios de controles, ajustes, etc Desconectado Podemos, pues, crear una partida o jugar nosotros solos Vas a jugar de momento nosotros solos y cuando llevemos un poquillo Nos vamos a crear una partida para que entre gente por ahí Y... porque la gente de por ahí va a ser mucho más open que nosotros Quieres ver el mensaje que te explican cómo jugar, te recomendamos si juegas por primera vez O sea, sí Un momento ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Ojo, la pestaña prefiere, puedes elegir peinados y accesorios faciales para personalizar tu apariencia Me gusta, me gusta Hola Cashgot The Survivalist Hoy vamos a hacer el gameplay de The Survivalist Para cambiar color de ropa y lápiz de tu personaje, pulsa E Eso me ha gustado Vale Ojo, podemos ser un orco Qué bueno Bueno, vamos a... A llamar a Ignat, al personaje Calvo, ¿no? Caliñado, acicalado, coleta Cucano, moño Afro, calvo ¿Qué poscoleta o moño? Coleta LOL Inglés, salvaje, barba volada, sufriente, gafas de sol Gafas, patillas Vamos a poner el derrubo P P P Camiseta La roja Bueno Los pantalones Existe De sobrevivir Tenemos que sobrevivir Ahora lo vais a ver Bueno, establecer color Asignar aleatoriamente apariencia Cambiar nombre Y cerrar Como veis, tenemos aquí claves para escapar Hay una especie de llaves Mono también Logros Eso lo veremos todo ahora, supongo Guardián de la historia ¿Has conseguido a punto de diario? Vale Ese es el libro que estábamos mirando Hay llaves Hay loros De momento Monos Tendremos monos Mapas del tesoro Historia Lo último que recuerdo fue la tormenta Pero no era una tormenta corriente El mar se encrespó Y de pronto me vi rodeado por altas olas y nubes oscuras Entre las olas Pude atisbar Cómo se abrió una especie de portal de color verde Y acabé aquí Pero ¿Dónde estoy? O sea, donde sea Debo sobrevivir A lo mejor puedo crear algo útil Con los guijarros de esta playa Este es el perfil Y el glosario de monos Que supongo que es la ayuda La ayuda que nos van a hacer Podemos poner marcas en el mapa ¿Vale? Aquí hay un... Algo ¿Vale? Y lo bueno de este juego Es que ahora... Ahora mismo, ¿no? Porque esta partida es single player Pero... Puede jugar online con gente Hasta cuatro personas si no me equivoco Vale, tengo que reunir todo eso Para salir de... Para crear la balsa Bueno, eso es todo lo que... Tiene la balsa No he dicho nada Vale Polinesios Hacha de mano Es bastante intuitivo ¿Cómo me raya esto, tío? Ojo Vale Porque con el guijarro Está con la hacha en mano Me puedo pegar a las palmeras Me gasto la energía Ajá Vale Está guay, ¿eh? Y ahora puedo hacer una herramienta Multierramienta frágil Garrote Pardo Para construir una cama Bueno Por lo que parece Es ir farmeando cositas El hambre No aparece, ¿no? ¿O será esto? El hambre Puedo dar voltereta Así Hola, Vika Sí Sí, sí Reboca Y el inventario El inventario ¿Cómo va endere El volumen El inventario Vamos Un mono para darle una orden Conceptos básicos Para correr Ojo, un mono Monos ayudantes, sus amigos monos Pueden hacer cualquier cosa que puedas hacer tú Ojo, que encima Que tienes que Que mandar cosas Es como el del otro día, los robots Puedes, si no me equivoco Hasta cuatro personas Si alguno lo tiene Y quiere probarlo Conmigo y eso, me lo decís Si yo quiero una partida En vez de jugar así En plan single player Como mola, tío O sea, le puedes decir Que te imite Que todo O sea, tipo los robots del otro día Sí, exacto Esto se Vale Papá Parece Sí Es del estilo ¿Qué quiere decir? Que te voy a romper todo eso Para poder pasar O Folk El Y Que Que noch ¿Guardar la partida? Vale, tienes que dormir en la cama, para guardar. Vale, no tengo para poder guardar, por lo que parece. Vale, o sea que necesitamos sí o sí empezar a... Vamos a quedar aquí abajo. No, espera, voy a escoger... te digo que he cojado un objeto. Vamos a quedar aquí, ¿no? Dale a la cama. Como mola, ¿no? Aquí para un multiherramienta. Vale. Como mola, me está molando muchísimo, ¿eh? Vale, espacia. ¿Esto es sabana? No puedo necesitar sabana porque las acabo de hacer. Ah, vale. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Guardar y dormir. Paraíso encontrado, ¿qué hay de comer? Vale. Oh, el hambre. El hambre es como el medidor de vida. Vale. Ojo. Pared de paja, hoguera, caldos. Vamos a poner aquí el piezo. Y receta ¿Cómo nos pueden invitar? Vale Partido de fruta que va de carne Vaya Mola los efetillos Sí, sí, los efetillos Y todo en general Aquí les estoy Le estoy enseñando al mono Lo que quiero que haga Ah, que le dé Ah, ah Ahora A ver a qué le pasa Pero tiene que coger Claro Está esperando a que le dé Los materiales Pero no tiene gracia No tiene gracia ¡SUSCRÍBETE! ¿Ves? Porque solo le he puesto que haga Que haga la cocina La comida No le he puesto que la recoja también Los materiales y eso Pero bueno, es más fácil De lo que parece, o sea Voy a coger de esto Y le voy a decir que se ponga Y ahora se dedica a romperlo todo Y yo solo tengo que venir Y coger cosas Así mejor, ¿no? Así mejor Cofres La mía, el mono El mono de Sutor Tutorial de mono Completado El mono, tío, está todo loco Banco de trabajo Mediarnos La mesa Cama ligera La pared Los roces Me encanta el mono, tío Estás todo loco Pero todo loco, ¿eh? Estáis viendo lo que está haciendo El mono La que está liando Miradlo Miradlo, lo enseño Todo eso es del mono Míelo, míelo Estás de loco A entrar en race Y piensa romper Todo lo que pillé Madre mía Madre mía Ahora voy a buscar otro mono Para ponerlo a picar piedra Adorno Alfonso Madre, alfonso Improvisa Ojo, un arco Un poco de sal Más Tuvido Mu cómo Pense Un poco de ruidos Lo veré El mono no sé dónde se ha ido, pero debe de mirarlo en el mapa, por Dios, que está ahí, que está rompiendo todo lo que pilla, tío. Está rompiendo todo lo que pilla, está muy loco, tío. Hay que hacer de todas las herramientas. Una pala. No, no, no. No, no, no. Oye, que el mono se va a ir demasiado lejos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Trampa por animales. Trampa por animales. A ver Guardadlo Y ahora Ok, claro Voy a hacer primero esto Mis monos pueden hacerlo por mí Hola, merchante En este tenemos monos que hacen las cosas por nosotros De hecho, tengo un mono que está talando toda la selva Que voy a ir a por él ahora porque Se está cargando toda la selva, pero literal De hecho, todo eso que ves ahí lo ha talado el mono O sea que tengo que ir a por él, pero ya Mira, mira, mira Mira la que está liando Ah, pues no ha talado tanto Voy a seguir dando Al mono Estoy posible ir dando para A ver Se llama ¿Alguien quiere ser el mono? Que resulta que puedo renombrar a los monos Yo no sabía eso Mi mamá decía que era muy mono Un gnomo del jardín Se llama Se llama No va de estajo así What the fuck Oh yeah Me llevo Te gusta mucho la wasa Vamos Ah, si le doy una hacha pepina Tardará más en pedírmela, ¿no? ¿Cómo abro eso? Lo de las llaves, quizás Ojo Batesimio Consigue que un mono derrote a un enemigo en combate Tregas de monos Tregas de monos Monillo un objeto a un plano de estructura o a un banco de trabajo Y la ciencia Recoja diez objetos Voy a buscar monos Esto es que... Anda Vamos aquí Vamos a hacer un... No puedo Estos vayas estofadas o comida para monos Pero los monos tienen vida Sí, tío Te tienes que cuidar también a los monos Uff No, nada No, nada Yo tenía algo Está por ahí Aquí Y esto es ¿Dónde está? Se puede vender Voy a darle el hacha de pepina al mono Yo, no Seguid No Vale Y le doy el hacha ¿Servirá? Sí sirve Madre mía Además tienes que ir rompiendo Árboles porque si no, no puedes ir pasando No sé si ya sabéis dar cuenta Con ojitos Experiencia de mono Quiero más monos ¿Dónde hay más monos? Más monos Más monos y a ver qué quiere la cosa esa me está diciendo todo el rato cada truque con aquí que dice peligro ya está anotación del diario estandarte de gato vacío que falta entregar dos cosas i el balta el agua es que el agua se puede pensaba que no ¿Y eso qué es? Una botella, ¿no? Por cierto Cornelius Love Estoy condenado, me invento el parche náutico No estaba preparado Quiero desarrollarlo más Pero algún día Funcionará, aparecerá un mercado para eso En 20 años Seguro que todas las familias tendrán un barco Naufragado y yo tendré el monopolio de los parches Náuticos Tengo una idea, si el globo vuela yo también puedo Me iré volando, un nuevo invento El ala humana, puedo combinar La venda náutica y la vela para que Crear un ingenio volador Mi diario será demasiado Pesador Para llevarlo Así que lo dejaré aquí Y lo recogeré después, solo tengo que Trepar al árbol más alto Y luego podré volar a Londres en un momento Poned la tetera a calentar Que vuelvo a casa Un mapa del tesoro ¿Pero dónde puedo ver el mapa? ¿O no se puede ver el mapa del tesoro? Fijaos que el mapa es bastante grande Bueno, entonces no quiere nadie Ser ninguno, ¿no? Por lo que veo Quedar sin posar Que es que hay Hay iconos Adoración, sentarse Quiero que va destruyendo todo Quiero que va destruyendo todo Las islas están llenas de mazmorras Y laberintos que puedes saquear Un tentáculo disecado Hay un montón de De botellas con mensajes De llegar a muy lejos Una balsa, una tormenta enorme Rodea las islas Y aleja cualquier nave De poco calado Tendrías que encontrar Algo más grande Si querías escapar Se ha añadido un mapa del tesoro Ah, vale Ah, vale Esa es el olvido ruido ¿Y esto? ¿Has encontrado una mazmorra? No voy a entrar No voy a entrar, eh Por si No, que no, que no quiero entrar No Ha quedado bien, eh Tío, no voy a entrar Pon Para la frente Para eso me tengo que llevar A la guire El monito ¿Dónde estará allá? Bueno Supongo Espero que se le haya gastado La La herramienta Buah Mira como Está muy loco Tío Qué mea Como flipas, eh Aquí ha pillado algo También Ha A ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 Ahora le voy a dar un arma al mono y nos vamos a ir a la más morro ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Interesante! Vamos a dejar el lacha aquí Este ha hecho también No sabía yo que se podían romper así y no lo hubiera hecho antes Vale Ya tenemos dos garrotes Muñeco de entrenamiento Sirve para entrenar a monos para el combate ¡Ojo! Me está pareciendo increíble eso Me está pareciendo increíble eso Increíble me está pareciendo ¡Suscríbete! 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 Vamos a coger el animal que hayamos cazado ¡Suscríbete! 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 de jabalí trofeo de gato grande trofeo de cierva bueno vamos allá vamos a hacer algo de comer para llevarnos vamos a comernos un kebab un kebab de carne nos vamos a la mazmorra vamos a tope ya pero vamos vamos para allá y ya al mono le digo imítame y ahora pongo así y ¡Suscríbete! Aquí, aquí. Allá vamos, señores. Clavos de metal y barro. Vamos a esperar a que se cierre, porque seguro que voy a pasar y se cierra, ¿no? ¡Ay! Cuidado con el hueco. Peligro eminente. Dios. Tío, ese mono no me ayuda. Sala completada. Sala completada. ¡Sala completada! ¡Sala completada! ¡Sala completada! ¡Sala completada! ¿Qué? ¿Unapa completada? ¡Sala completada! ¡Sala completada! Lo he entendido, el mono, menos mal Parifla Ahora sí, ahora sí que me han entendido en mono Me ayuda a pegarles Lingote de oro Voy a tirar el coco, eh Bueno, me lo como Lo mismo Sala completada Ay Ojo Ojo, que me llevo un mono Ojo, que me llevo otro mono Ojo, ojo, que me llevo otro mono Ojo, que me llevo otro mono Por favor Ojo Ojo, que seguramente es a... A ver No, no, no Ok Ojo, que me llevo otro mono Ojo, que me llevo otro mono Vamos a ver El barro afuera El arco con flechas para mí Puesos en realidad dan un poco La madera afuera Y llevo los botes de metal No hay... ¿Alco? Oh yeah Si señor Mi barrio... La monera Mi barrio había... What the fuck Relazo un poquito Sigue grabando El colín ¿Cómo le puedo...? ¿A ti dice que le puedo cambiar de color? Será muy bien Pero... Amén ¿Está muy bien Están morderes ¿No? Real supongo Litú比較 El Tato Tato Sigue Tato Kir Que Esto es bien portátil. Claro, les hace llevar una caja todo el rato encima, pobrecitos. Miradlos, pobrecitos. Conta, te conozco en el... En teoría, debería de ser así. Voy a dejar esto y coger la lancha. ¿Y habrá algo? ¿Por qué? ¡Suscríbete! Hasta rata con Puyu a Puyu a Puyu a Puyu a Puyu a Puyu encima de tu cabeza No vamos a... ¿Cierra o no se cierra? ¿Cierra? Debería cerrarse, ¿no? No hay nada más. ¿Qué os parece el juego? ¿Os gusta o no os gusta? Da igual. A ver. ¿Te gusta destruir cosas? ¿Vas a seguir destruyéndolas? Vale. Y a Rosinho. Va a hacer lo mismo, pero con el pico. Ahí va. Y qué contentos están los dos. Ojo, una balza. Y una forja. ¡Hai! ¡Hablan! ¡Hablan! Es que no me cabe nada las bisagras necesita barra eso lo que necesita ¿Qué le pasa a un mono ese? No vale nada simplemente he ido a romper más cosas bueno pues ahora que hemos visto qué tal es el juego que además puedes poner a tus monos voy a guardar ya me veo guardar y dormir que tenemos a nuestros monos farmers y de todo vamos a a buscar una partida vamos a buscar una partida cualquiera a ver cómo es la aldea del que sea que nos meten ¿vale? mirad se han metido con Brad Wong y Franz ah bueno estas son las dos partidas pues vamos a meternos con este que hay dos a ver qué qué están haciendo que puede ser también que nos quiqueen que eso suelen hacerlo mucho en este tipo de juegos no sé por qué a ver a ver cómo es la partida en multiplayer quita de cortes y eso esos son todos que tienen ellos ¿no? nos van a asaltar o sea es que ellos viven en una balsa what the fuck what the fuck y ellos están atacando la base claro yo no tengo ningún mono ¿no? Dios mío ¿todos de ellos o qué? ok terminación gracias anda y fijaos se me guarda en el personaje lo del lo de lo del otro lado ¿eh? qué movida porque mi personaje va a ser siempre el mismo haga lo que haga y mis monos o sea que me he traído al aguila y a Rosiño ahora entiendo no entiendo por qué no me deja cambiar el color a los monos el asalto terminado tanta gente ahí en el server you're welcome thank you es verdad que tengo puesto en el nombre el twitch toda la gente puede ver que estamos on el anfitrión ha desactivado no puedo construir este hombre no sé qué está haciendo está yendo a ver todo el mapa fijaos fijaos lo que tiene aquí colega tiene bastante mapa descubierto pero me voy a metir aquí con este hombre en su barco y no sé cómo para que veáis mira todo lo que tiene tatuado de oro un montón de picos comida 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 para monos y ahí tenéis al típico mono con cofre mono con cofre hola arcachi qué tal carro me voy a ir a buscar otra yo creo abandonarse y ahora ahí en el barco a ver vamos a ver a ver si hay otra sesión por ahí la esa la cama con el somo vacío la mejor manera de defender tubas de los orcos es construir trampas vale eso no lo hemos vivido todavía pero por lo que parece hay oleadas de orcos que intentan reventarte busca fijaos se queda guardada nuestra nuestra partida yo sí es que lo suyo sería que saliéramos en tierra firme no hay en mitad del barco con el otro vamos a ver si en este aparecemos en tierra firme y podemos ver lo que viene siendo su su base que es lo que quería ver esa gente va muy avanzada o sea pero es una movida es tipo terraria el hecho de que te llevas todo lo que lleves encima de tu personaje al server que sea es decir si llevas lo más importante vas a palmar ¿veis? aquí están pues el señor fans creo que se llama ha dicho vamos a decir hola hey hola me lo ha dicho él a mi privilegio por favor triste feliz mismo nos pueden hacerlo porque está consiguiendo cosas como podéis comprobar fijaos como tiene puesto todo o sea pensarlo vosotros pensarlo por un momento te puedes venir a cualquier servidor de quien sea y decir russinho a entrenar ¿sabes? vaya ahí lo he reparado entonces puede estar guay el hecho de vamos a hacer que que entrenen el otro servidor lo otro llevas a tu server y ya está y por lo que parece cada server o sea cada partida cuando la creas desde cero es distinta vale ahora yo voy a probar una cosa que no lo he probado abandonarse vale ahora yo me voy a mi sesión a la que estaba antes desde mi sesión puedo crear la partida o tiene que ser una partida desde cero de nuevo vamos a probarlo vamos a ver aquí estamos con mi sesión y ahora creamos partida pública de cualquier tipo continuar si señores no hace falta salirte la partida puedes hacer que tu partida sea una sesión y luego las opciones de de anfitrión que sea pública o privada que grande como mola habéis visto como he llegado aquí y habéis salido corriendo habéis salido corriendo vicio pues nada hasta aquí hemos llegado chicos que tal os ha parecido el juego a mi me parece espectacular espectacular o sea me parece un juego súper completo el hecho de de los monos de mandar a los monos a farmear me parece muy guapo porque ya no solo tienes que hacer las cosas tú o sea porque al principio cuando vi que solo se podían cuatro dije mal rollo porque cuatro me parecen muy pocos jugadores pero es que no son cuatro es cuatro y sus monos entonces puedes tener a los monos aquí cargándose en la selva amazónica mientras tú estás por ahí explorando y luego te puedes hacer un ejército de monos con garrotes a reventar enemigos o sea espectacular que descubres lo que pasa si dejas a un mono con un ancho en el bosque sí efectivamente efectivamente descubres la maldad o mala sí sí tal cual no sé me parece súper chulo este juego y tiene pues eso cooperativo que no sé si del todo es cooperativo o habrá también algo algo por ahí ojo hola este quiere que le dé un plato de esos para hacerse amigo mío pues ahora cogemos el mapa y hacemos así aquí y aquí ponemos un icono así de mono y está usando como enemigos pero no son enemigos son ciervo ¿no? luego oh ¿cuántos humanos hacen falta por un abrigo? maldito ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Y eso qué es? ¿WTF? ¿Contra más morra? ¿Y eso qué es? Tío, a lo mejor te da algo, bro Las cajas, no, no Normal lo rompería A palos No tengo por hacer palos Aquí voy a poner la más morra Más morra Más morra No, no, no No, no, no No, no ¡Ojo! Yo quiero que no le espada anda ¡Iff! Hola, Matuidi Me voy Me voy corriendo ¿Dónde voy? Vale, ahí están mis dos monos Así que supongo que será por allí Llego a la casa ¿Puedo? ¿Podré? No, es decir, ¿podré quemarlo todo? Al menos no tiene pinta De que me deje quemar Pasa ¿Qué ha hecho eso? El mundo se ha recargado Para que no se queden sin Ostras, mira Para que no te quedes sin recursos El mundo se recarga Tío, qué guapo, ¿no? Estoy flipando Rosinha ha subido de nivel Estoy flipando Pero eso me funciona a mí Yo no sé por qué Y a los demás sí A ver, a lo mejor Tengo que llamarlo A ver, a lo mejor tengo que llamarlo A ver, a lo mejor tengo que llamarlo Tú te voy afirst Hombre Ok Adiós م Ok Adiós Adiós Ok Adiós Ostras Sabéis que no Que también hemos perdido Toda la madera Ya viene el suelo A eso se refiere No pasa nada Porque se vuelve a regenerar El este Y las mazmorras también También sabrán regenerar Las mazmorras Que no puedo bajar No pasa nada 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 Otras, que estaba a punto de morirme Estaba nada de morirme Está bueno Acertado Y eso será pescando ¿Cómo se pescará? Estoy segura de que se puede pescar, pero no sé A ver ¿Esto quiere? Le meta a trozos de piedra ¿Qué pasa? No hay pico ahí, ¿no? Y hacha y pala Barro Y los monos La tarea actual es esperando, ¿no? ¿No le puedes decir que venga? Tiene que... Ya sé qué le pasa Porque dice que no puede picar más ¿Dormir? No El icono no es de dormir En vez de... En vez de este Vengan aquí otra vez Porque necesito que me desalojen eso de ahí Tira algo Ya sabéis que a las zetas se tiran las cosas Vale ¿A ti qué te pasa? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? Miren, miramos. Vale. Y... Aca. Y... Miren. Muchísimas gracias. A ver. 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 era eso que no encontraba no sé que no contaba el sitio vamos a guardar aquí porque se la necesitan para no sé qué vale sobre ésta barro pero porque le da un pico de pepino me da un pico tocho vale va muy lento creo que un mono podría hacerlo si es que se queja de todo mi personaje quiere explotar a los monos porque sí y y y y ¡Gracias! 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 Vale, y esto es, pues sí, poniendo... Cositas de estas... Y va haciendo... Losas y demás... ¡Madre mía, es mono ese! Y para hacer bisagras, supongo que una vez hayas hecho... Cosas de estas, pues irás desbloqueando y lo que necesitamos son bisagras para poder hacer cofres más pepinos y todo eso. Y poco a poco, pues vas desbloqueando lo que viene siendo todo esto. Todo esto, vas haciendo... Mira, para hacer... Aumenta la variedad de recetas que puedes cocinar... Vas haciendo, pues, más cositas. Y cada vez salen más, y 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 más. Paredes también, sí. Las paredes las puedes hacer... No me acuerdo, si era aquí... Las paredes son aquí. Primero son de paja... Y las tendrás que ir haciendo, pues, cada vez mejores. Tengo paja. Ah, no, la hacía aquí. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Pues te vas... Las metes... Y hacer la pared. Yo tengo una pared. Y vas haciendo paredes. Y luego eso, pues, te desbloquea estas, que serán de madera. Luego esas serán de piedra. Las hablas de hierro. A lo mejor incluso de oro. Igual que aquí, estas son las losas. Valdosas de guijarro. ¿Para qué nadie dice quiero seguir aquí? Pero... Para... Esto... Te metes... Y a construirlo. Y una vez lo construyes... Te desbloquea las losas de madera. Las baldosas. Igual que esto. El post de multiusos. Faltan dos palos. Y lo vas descubriendo todo cada vez más. Una valla. Después de la balsa, un... A lo mejor es un barco pepino. Un de dos palos. Un. ¿Aló? ¿Ya la acuerdas? Aquí pongo una multiherramienta y dice que los monos pueden hacerlo por ella y ya tengo mi barquita y pues poco a poco pues te vas haciendo la choza, te vas haciendo la barca, te vas haciendo todo y vas consiguiendo cosas. Luego no sé si en la barca puedes hacerte un cofre encima o tienes que poner al mono con el cofre así. Ese ha sido muy bueno, pero en fin. Voy a comprobarlo ahora mismo. ¿Puedo poner...? No. Un teletransportador. Un teletransportador. ¿Qué os parece? Espacio, objetos para recetas que faltan. ¿Nos tienen nunca? Y ahora, ¿oh, viene aquí? No, estoy bien, tú antes a punto es boils, to—woo, clavos de oro, plancha de metal y herramienta robo. Pero será algo de tela Segurísimamente Podemos ir a hacer A darle al señor mono A ver La comida pro mono Necesitamos hacer un cuenco He quitado una baja de eso A ver ¿Dónde están las hojas esas, tío? Hoja de palmera No sé ¿Qué mono este qué hace por ahí? Reventándolo todo, ¿no? Mira, aquí hay hojas de palmera Reventándolo todo, ¿no? Reventándolo todo, ¿no? Reventándolo todo, ¿no? Que me siga y pasa de mi karate Pero literal que pasa de mi karate Tío, no me digas que todas las vallas esas han Se han perdido, pero no Vamos a hacer esto Y vamos a por el mono Mira, ese se ha quedado ahí La música del juego es totalmente Halloweenesca Un mono domado ¿Por qué no les puedo cambiar de color? ¿Qué es el color? Amigo, vale, vale, vale Vale, vale ¿De qué color queréis ser? ¿Para que iré? Verde ¿Qué tipo de verde? Verde orco, verde khaki Verde oso Así Rosiño, ¿de qué color quieres ser? Ve decidiéndote ¿Eso es verde? Sí, hijo El sol no se ve verde ¿Así? ¿Eso te gusta más? Es como fofi Gris No es gris Es verde muy clarito Rosiño Ya, a este lo voy a llamar Arcarchi Rosiño Rosiño me quiere cerrar a mí la cuenta ¿Cómo hacer? Y Arcarchi Más parecido a negro es esto, creo ¿Eh? Pero veo Otro ¡Gracias! ¡Ojo! Que lo he hecho por hacer Sí, sí, he dicho Arcarchi, Arcarchi Me he hecho por hacer Y he pescado Con el arco Arcarchi Dime un color ¡Azul! Vale Un poco más azul Azul oscuro Azul clarito ¿Y te gusta? Azul azafata ¿Y cuál es el azul azafata? Vale Vale Voy a morir de hambre Rosas y clamen Y después me voy a dormir Que de pierna Y ya se cansa Yo creo que me voy a poner Bueno, voy a buscar A la Aguirre Que la he perdido No, mentira He perdido a Rosi Yo aquí me voy a quedar Ahora sí que sí A ver A ver No has de guardado Ah, vaya Y es para hacer 10 partidas Está bastante Cómo jugar Importante Cómo jugar Tenéis todo Puedes explicar Todo, todo, todo Cuando tu barra de vida Se vacía y morirás Para recuperar vida Duerme en una cama O come Ah, pues no sabía yo Que para recuperar vida También podías Dormir Utilidad de mono Personalización O no Jugar con favoritos Luego puedes llevarte A cinco de tus amigos monos En las partidas multijugador Vaya por Dios Aventura Puzzles emotivos What the fuck No nos hemos fijado A lo mejor Si había algún interruptor Con alguna pose O algo de eso Para abrir En la mazmorra Por eso a lo mejor Seguía estando Estando Fijaos Estando Abierta Desconocidos Misteriosos Proven de productos Con el hueco Construye un puente Vaya Teletransporte Madre mía Igreja de un multijugador Pulsas C para acceder a él Para saque En el multijugador En el multijugador Le das a la C Y Me voy a morir de hambre Se supone que subí a la vida Vale Vale Resulta que en el multijugador Si le puedes quitar los permisos De todo De construcción Y de todo Para Bueno pues si entra Alguien random Pues Sabes que no te va a robar las cosas Y se va a ir a su partida Eso es una Una pega bastante gorda O sea El hecho de que tú Puedes ir con todos Bueno es lo que pasa En el terraria Muchas veces Que entran gente random Pilla las cosas Y se piran Yo recuerdo A uno de aquí Que entró Y cogió cosas Y se fue Que lo comentamos Pues aquí igual Es una pega Pero bueno También le da vidilla Al juego Pues nada Hasta aquí hemos llegado Ya como ya sabéis Lo podéis encontrar En Steam 24,99 Está muy bien El juego La verdad A mi me ha gustado Bastante Espero que os haya gustado Como siempre Subiremos el vídeo A Youtube Cualquier tipo de sugerencia O crítica Siempre constructiva Por favor La podéis dejar En los comentarios Del vídeo Y nada Espero que os haya gustado Y otro día más Nos vemos en el próximo gameplay Hasta luego Chau